Bienvenidos a Wolong, bienvenidos al nuevo título de los padres de Nioh y Nioh 2, dos de los mejores y más jugosos Souls-like que os podéis meter en vena. Títulos increíbles y muy desafiantes, en muchas ocasiones casi más que cualquier Dark Souls, por lo que pensaréis que este Wolong viene a ser algo similar, ¿verdad? Que para conseguir el platino de este juego vamos a sudar ríos de sangre. Acompañadme, acompañadme en mi aventura, en la que os voy a enseñar cómo se consiguen todos los trofeos de este juego y llegar a la meta final, que es el ansiado platino. Y sí, sí, tampoco os voy a mentir, el juego es cierto que tiene dos o tres, no más, momentos puntuales en los que sí que se vuelve un desafío. ¡Premio a la paciencia! ¡Ahí lo tienes! Pero bueno, empezamos entonces nuestra aventura, ¿no? Como no, iba a ser creándonos nuestro personaje en este editor que me recuerda a todos los editores de este tipo de juegos. Así que como yo soy de esa clase de jugadores especialitos que en todo RPG que le das a elegir te va a crear un personaje femenino, no sé muy bien por qué. ¿Qué me llevará a mí a creerme un personaje femenino? Es que no tengo ni idea. Pero el caso es que con este personaje creado nos embarcamos en la primera misión del juego. Y desde ya os advierto, voy a ir saltando todas las cinemáticas del juego porque la historia del mismo me interesa exactamente igual que la del Fortnite. Ahí lo dejo. Comenzamos entonces por la primera misión del juego, la clásica y la que no puede faltar, misión tutorial. Donde nos van a mostrar los controles y nos vamos a hacer un poquito a ellos. Mucha gente dice que este juego se maneja igual que un Nioh y un Sekiro a partes iguales. No sé yo qué clase de Sekiro habréis jugado vosotros chicos, pero yo por lo menos veo que este juego tiene de Sekiro lo que yo mismo de amante de la saga Assassin's Creed. Entre pegar, esquivar y hacernos con la mecánica de la estamina, llegamos a la primera bandera. Primer checkpoint por así decirlo, que una vez activado nos da el primer logro o trofeo. Arriba la bandera. Cuidadito si estáis jugando en España y gritáis muy alto el título de este trofeo. Puede que os salte algún vecino con alguna palabra malsonante o acordándose de vuestra familia. Pero bueno, vamos a lo que importa realmente. El combate contra Zhang Liang. El primer jefe. El primer jefe que es realmente muy complicado, no os voy a decir que no. Aunque tiene sus truquitos. En primera fase, como veis, spameando el ataque normal, os lo podéis hacer fácil. Y en su segunda fase, ahí ya tendréis que controlar muy bien el sistema de bloqueo y parry. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Una vez consigáis dominar un poquito más el control, veréis que este jefe no es tanto como lo pintan. Pero sí es cierto que es una gran piedra en el camino. Lo bueno de esto es que os va a exigir muchos tries. Vais a tener que repetir este combate una y otra y otra vez. Por lo que al final conseguiréis cuatro logritos casi sin daros cuenta. El primero será reflejos afilados por desviar 10 ataques imparables. El siguiente trofeo será momentos vulnerables, cuando causemos 50 golpes críticos. Como veis, este combate da para eso y más. El siguiente trofeo llegará cuando os paséis al jefe. Recordad que tenéis un iconito de una invocación, como veis, que está ahí palpitante. Y es el momento en el que tenéis que utilizarla y dar por finalizado este combate. Parece más difícil de lo que es, como estáis viendo. Si al final es estar atento a lo que el juego os está diciendo y ya está. Cuando matemos a este jefe, subiremos de nivel y cuando lleguemos al nivel 15, me uní al ejército con 15 años. Así que ya estaría. Primer jefe derrotado. Ya veréis como a partir de aquí, la dificultad empieza a bajar casi más que en el Assassin's Creed Valhalla. Y el juego comienza oficialmente, por lo que ahí está. El comienzo de la aventura. Segundo trofeo. El tercer trofeo llegó casi sin pensarlo. Es esta clase de trofeos que salen tontamente. Nos vamos a la rama de hechicería, aprendemos el primer hechizo y principiante de hechicero. Sencillo y para toda la familia. Aprendido. Nice. Comenzamos la primera misión real del juego. Nos dejamos de tutoriales y tonterías y vamos a lo que de verdad importa. El primer jefe de verdad. Este mono, este mandril, este macaco, que a mí también me puso las cosas complicadas. No os voy a engañar. También se me hizo difícil. Eso es porque todavía no entendía lo que venía a ser el nuevo concepto de dureza. Que ya explicaré más adelante. Pero bueno, este mono con unos 5 o 6 tries también cayó. Sí que me enseñó mucho a lo del tema del parria. Controlar muy bien cuando el enemigo va a atacarme con un ataque imparable. Y saber hacerle la contra. Y con eso, ya tenemos esta noche sopa de macaco. Así que, muerto el mono, logro conseguido. Ojito a cómo estaba de la garganta. Y a mi pronunciación cuando conseguí este logro. Juramento incondicional. Has hecho un juramento con Shao Su. Bueno, Shao Su. Shao Jung. No sé decir el nombre. Ahí está. Como todo Souls-like que se precie. Cuando mueres, pierdes parte. En este caso, la mitad. De ese recurso que utilizas para subir de nivel. Creo que en este juego se llama Ki. El caso. Aquí lo que pasa es que el enemigo que te mata. Se queda. Esas runas. O ese Ki. O ese como se llame. Y tú puedes volver a matarlo para recuperarlo. Eso se llama hacer una venganza. Buen nombre. Eso lo han currado mucho. Bueno, si hacemos 10 veces eso. O sea, ejecutamos 10 venganzas. Conseguiremos un nuevo trofeo. Y os tengo que decir que cuando conseguí este logro. No cabía en mí de la emoción. Fijaos en mi cara. Fijaos en mi expresión. Vale, venga 10 veces. Wow. Y vamos, vamos, vamos para el que me diga que este juego no bebe directamente o copia mecánicas de Nioh. En esta ocasión, la mecánica de los Kodamas Oscuros. Aunque aquí se han trasladado a ser pandas. Unos panditas super monos que vais a odiar con todo vuestro ser. Ya veréis por qué. La mecánica es sencilla. Nos encontramos a los pandas. Les soltamos cualquier objeto. Y ellos se lo comen o se lo quedan. O ven y todos a ver qué cosa sexual hacen con él. Pero nos sueltan otro similar. Por así decirlo. Cuando hagamos eso por primera vez. Saltará este logro. Qué monada. Ja, ja, ay, qué guay. Has alimentado a tu primer Shits Show. Vaya nombre. Perfecto. Tenemos otro nombre. Ahora se viene la clave. La clave para hacer de este juego un paseo. Y es el nivel de dureza o moral. Creo que en el juego se le llama moral. Así que vamos a hablar con propiedad. Y vamos a decir que es moral. La moral es ese numerito central que tenemos en la pantalla. Vaya justo encima de nuestra vida. Y este numerito es súper importante. Porque si nosotros tenemos más moral que el enemigo. O un numerito más alto que nuestro enemigo. Lo vamos a reventar en cuanto a daño. Y él apenas nos va a quitar la mitad de vida por golpe. Si tenemos el mismo número. El mismo nivel de moral que nuestro enemigo. Vamos a estar igualados. Es decir que aquí sería el modo normal del juego. Ahora bien. Si nosotros tenemos menos moral que el enemigo al que combatamos. Nos va a destrozar por golpe. Y nosotros apenas le quitaremos nada. Para subir esta moral. Simplemente habrá que derrotar a enemigos y ya está. Pero también estos enemigos nos pueden bajar la moral. Si nos ejecutan un ataque imparable. Y nosotros no somos capaces de o bien desviarlo. O bien pararlo. O bien hacerle un parry. Ok. Sabiendo esto. Lo único que tenemos que hacer es procurar matar a todos los enemigos. De comienzo de nivel. Para ir subiendo esa moral. Y siempre tener más que el enemigo. Y así se nos hará el juego un auténtico chiste en cuanto a dificultad. Y esto incluye a los jefes también. Así que. Esta moral. Hay que tenerla siempre alta. Hasta un máximo de 25. Ese es el top. Nunca llegaremos. O normalmente no deberíamos llegar al 25 en cada nivel. Pero sí que será posible llegar más o menos hasta el 20. La primera vez que lleguemos con esta moral al 20. Saltará el siguiente trofeo. Imparable. Wow. Ha subido el rango de moral hasta 20. Por primera vez. Y sí. No ha sido tan difícil. La verdad. Pensaba que este juego iba a tener misiones secundarias realmente guapas. Realmente chulas. Dentro de cada nivel. No ha sido así. Sí que hay algunas un tanto extrañas. Como derrotar a cierta cantidad de enemigos específicos. Y con ello ganarías algunos trofeos extra. A lo largo de la aventura lo vamos a ir viendo. Pero por ejemplo. En la misión del valle de los espectros llorones. Si matamos a todos los brujos. Que están ahí haciendo sus rituales. Para que Willyrex no vuelva a los NFTs. Pues nos saltará este logro. Que es un logro bastante raro. Masacre herética. Has derrotado a todos los brujos. Que hay haciendo el ritual de el valle de espectros llorones. Vale. O sea matar a gente que no se defiende. Muy bien. Perfecto. Cuando vayamos al final de este mismo nivel. Nos encontraremos a Zan Bao. Vaya nombre. Zan Bao. Me hace gracia. El caso es que derrotando a este jefe. Que ya es un paseo. Me decepcionó. Y me impresionó a partes iguales. Porque no me esperaba que fuese tan sencillo. Pues lo típico. Acabas con un jefe. Acabas con un nuevo nivel importante. Lo grito que te crió. Vale. Voluntad del leal. Has hecho un juramento con Wang Zhu y Zuan Wei. Bueno. Xin Zhao y el otro. Y ya subo. Ala. Arreando. Otro trofeo más. Ya estamos arrancando el juego de forma oficial. Como estáis viendo. Ya hemos matado a dos jefes potentes. O importantes al menos. Y hemos llegado a nuestro primer campamento. Primer campamento que nos habilita la nueva mecánica del herrero. En este caso es una herrera. También podríamos llamarla Nefeli Lux. Porque se le parece cosa mala. Y este es el típico logro que ya estáis pensando. Mejoramos el arma por primera vez. Y el juego te recompensa por ello. Wow. Era increíble. Este tipo de logros yo no los entiendo. No sé vosotros qué pensaréis. Pero a mí por lo menos. Vamos. Que me dejan frío. Mejorame. Yeah. Artesano. Ahí está. Has fortalecido tu primera pieza de equipo. Un poquito tarde. Pero lo hemos hecho. Otra de las mecánicas interesantes de este juego son los elementos. Que hay cinco como estáis viendo. Está el fuego, el agua, la madera, el metal. Yo que sé. Tampoco le he prestado mucha atención porque no es necesario. Pero sí que está curioso el hecho de que cuando nosotros interactuemos con los cinco elementos. Saltará un logro. Ese logro a mí me saltó cuando estaba combatiendo contra el jefe del siguiente nivel. San Xiao. El general del cielo. Con ese nombre tan rimbombante. Y este aspecto que parece el fruto de una noche de pasión entre la bestia clérigo y Manus. Pues bueno. Es un jefe que fue súper cutre también. Y es una pena porque el diseño me gustaba mucho. Pero luego el combate que nos presentó. En fin. Lo más gracioso de esto. Es que el logro es lo que habéis visto. Interactuar con los elementos. Pero os tengo que confesar que en el momento en el que me saltó este logro. Yo no tenía ni idea de lo que había pasado. He actuado con las cinco fases por primera vez. Adivina. Adivina. Pero bueno. Guay. Y como no podía ser de otra forma. Cuando derrotamos a este jefe. Cinemática de final de misión importante. Y lo grito que te crió. Con Acre intentando pronunciarla de forma estrepitosamente mala. Has obtenido el jade de Baihu. Vale. Has hecho un juramento con un Sun Yang. Otro juramento guapo. Ahí. Pues perfecto. Sigimos. Pues eso que continuamos. Con la siguiente misión que nos lleva a Oye. 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 Este jefe se llama así. Oye. Tú. Y yo. El toro este. Que parece un pulpo. Es un toro también medianamente complicadillo. Sutilmente más difícil que el anterior. Pero también me lo pasé a la segunda o tercera. Y como todo en este juego. Cuando te pasas a este enemigo. Salta a la cinemática final de misión. Y otro logrito que tenemos con Acre intentando pronunciar los nombres en chino malamente. Has tenido el jade de Baize. Ole. Has hecho un juramento con su... Sí. Vaya nombre. Vaya nombre. Vaya nombre. Pero bueno. Ja ja. Otro más. Lo bueno de pasar de este jefe es que por fin nos vamos a encontrar con nuestra zona segura. Nuestro cuartel general. Nuestro santuario enlace de fuego. Es un poco extraño este sitio. Porque para ser el punto neurálgico nuestro campamento base está hecho casi casi sin gana. Cuatro cabañas perdidas en una zona a varios niveles. Con gente que no conoces ni te interesa. Porque repito que la historia de este juego no merece para nada la pena. O no tiene nada de interés. O vamos que podéis pasar de ella como yo he estado haciendo. Y nada. Lo bueno es que aquí nos vamos a encontrar con los personajes principales que vayamos rescatando. Y esto os va a recordar un poquito a la típica fiesta que organizáis. Y de repente empieza a empercharse amigo de amigo de conocido. Que a vosotros os cae como el culo. Que no queréis saber nada de ellos. Pero que se meten en la fiesta. Pues es lo mismo. Gracias a todo esto también vamos a encontrarnos con de nuevo nuestra Neferi Lux particular. Nuestra herrera. Y nos va a dar varias opciones para nuestras armas y armaduras. Una de ellas es la de decorar. Básicamente cambiarle el skin que tiene. El diseño que tiene. Por el de otro arma que tengamos. Sin cambiarle los atributos. Simplemente algo visual y poquito más. Cuando lo hagamos por primera vez. Saltará este logro. Vale. De la decoración hasta el hombre. Has decorado tu primer objeto de la forja. Bueno. Una espada que estaba súper guapa. La he puesto como una espada muy estándar. Así soy yo. De igual manera. Si tenemos un arma con un slot libre. Podremos incrustarle una gema. Para ponerle algunos atributos añadidos. Cuando lo hagamos por primera vez. Adivinad lo que va a pasar. Sí. Todo lo que brilla. Has incrustado tu primera joya en la forja. Fácil. 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 Pasamos a la siguiente misión principal. Pasamos al siguiente jefe principal. San Rang. También conocido como Naruto. Porque se puede multiplicar a sí mismo con diferentes clones. Clones que a priori pensaréis que son muy difíciles de derrotar. Y que te pueden atacar de todos los sitios. Para nada. Conforme vayáis derrotando a cada uno de los clones. El resto se hacen mucho más débiles. O sea que al final. Es que. Es que yo digo. Esto está mal hecho. Este juego está mal hecho. Este podría haber sido un combate increíblemente bueno. Y resulta que es de los más cutres. Me costó dos tries. Con esto lo digo todo. Pero bueno. Ya sabéis. Derrotamos al jefe. Aquí como veis. No os estoy diciendo ninguna estrategia para los jefes. Pero es que no necesitáis estrategia. En la única estrategia. Es llevar un nivel de durabilidad. O como ya he dicho. Más alta. O igual que la del jefe. Y con eso lo hacéis. Hay incluso ocasiones. En las que yo he ido con un nivel de honor. O de durabilidad. O de como se llame esta nueva mecánica. Más baja. Y aún así. Los he derrotado. A la primera. También ni siquiera he tenido que pensar. Qué espíritu usar en cada momento. Siempre he ido con el caballo este. Y sus pilares de tierra creo que son. O de roca. Que no es que sea el mejor. Pero ahí está. Y me ha servido. Y para adelante. Y otro logro conseguido. Por el Fénix. Ha sostenido el jade de Zuke. Nice. Has hecho un juramento con Cao Cao. Mola. Mola. Comenzamos con las misiones de nieve. Nos acercamos a uno de los jefes. No. Nos acercamos al jefe. Más difícil del juego. En la misión esta. La batalla del pasaje de Illo Juan. O algo por el estilo. Nos va a llevar a utilizar. Una serie de ballestas. Cuando matemos a cinco enemigos. Con una de estas ballestas. Nos saltará el siguiente logro. Arco tensado. Ja ja. Qué bueno. De qué va esto. Has derrotado a cinco enemigos. Con una balista. En la batalla del pasaje. Wow. Maravilloso. Ja ja ja. Y llegamos por fin. A la excepción que confirma la regla. Lu Bu. Este Gyo Bu. Masataka Onigua. Del AliExpress. Es el que para mí. Viene a ser el jefe. Más difícil. De todo el juego. Como lo veis. Como se os queda el body. Con esta afirmación. Y claro. Aquí vosotros podríais decirme. Acre. ¿Por qué no nos das algún consejillo para matar a este jefe de la forma más fácil posible? A lo que yo os respondería. ¿Acaso me estáis viendo cara de speedrunner o de no-hitter? Pero si no sabía ni lo que eran los elementos en este juego. Si no me he cambiado la espada desde que inicié la aventura hasta el final de la misma. Y si ni siquiera he cambiado el propio espíritu que nos ayuda en momentos críticos. ¿Tú te crees que yo estoy capacitado para darte algún consejo para matar al Ubu? Ay, pero como ya sabéis que yo hago lo posible por intentar ayudaros y lo imposible. Si eso también fuese posible hacerlo. Pues ahí va mi consejo. Este consejo clave que os voy a dar. No debería darlo gratis. Muchos me lo habéis comentado porque es el consejo clave para matar a cualquier jefe de cualquier videojuego. Por difícil que sea. Pero ahí va. La clave para matar al Ubu es que le peguéis y le bajáis toda la barra de vida. Y que él no os pegue a vosotros y no os baje vuestra barra de vida. Si hacéis eso, creedme que le ganáis. Ahora, si queréis otro tipo de consejos. Utilizad el elemento agua. Utilizad NPCs con elemento agua. Y preparaos simplemente para cuando os hagan los imparables. Los bloqueáis o les causáis el parry. Y a partir de ahí, a pegarle lo máximo que podáis. Nada más que eso. A partir de ahí, no os preocupéis. Traéis y traéis hasta que en alguno os salga. Fijaos si no como acabé yo. Dios mío. Lo que ha costado esto. ¡Uf! El hombre más poderoso. Dios. Ha repelido las fuerzas del Ubu. Dios, lo que ha costado esto. ¡Me muero! Dios, por fin. ¡Hala! ¡Uf! Complicado, complicado. Sí, señor. ¿Cómo le gusta a Team Ninja meter enemigos o jefes gigantescos que tengas que primero romperle parte de su cuerpo para que por fin muestren su zona vulnerable y entonces en esa zona hacerle un crítico? Tal es el caso de Tatooine. O más bien dicho, Tatooine. Se me ha ido un poquito la cabeza Star Wars. Este jefe es una especie de vaca gigante a la que simplemente hay que hacerle eso. La dificultad radica en cero. Es que no tiene dificultad. Es que yo ataqué a lo loco, pero a lo loco, a lo loco. Y la acabé matando sin darme cuenta siquiera. Me tomé mi tiempo. Fui tranquilo. Con paciencia. Lo grito conseguido. ¡Fácil! ¡Buah! ¡Qué fácil! ¡Ja, ja, ja! Otro espíritu más. Tenche. Muy bien. Así seguramente con Lady Sen. Perfecto. Este ha sido muy, muy, muy fácil, la verdad. Comparado con el otro. ¡Buah! Paseo. Siguiente jefe. El Tigre. Bueno, el Tigre es otro jefe que es medio complicado la primera vez que combatís contra él. La primera. Al segundo o tercer try os lo hacéis. Os lo digo yo. Aquí descubrí una cosa. Y es que invocando a gente para que os ayude, se hace el juego mucho más fácil todavía. Pero los jefes lo mismo se hacen más difíciles. ¿Por qué? Porque los jefes se comportan de una forma muy errática cuando hay más enemigos para ellos en pantalla. Es decir, cuando nosotros hemos invocado a aliados. Lo mismo está atacando a un aliado. De repente cambia su tercer ataque o su cuarto y nos ataca a nosotros y vuelve a cambiar a otro aliado. Como que es muy difícil pillarle la onda de a quién va a atacar o va a hacer un imparable. Ves que enfila a un aliado y de repente cambia totalmente su patrón. Esto pasa también en los Souls, Bloodborne y demás cositas. Pero en este juego como que pasa de una forma totalmente irreal. Mucho más irreal. Por lo que os recomendaría que si un jefe os está costando mucho, aún con invocaciones. Que las quitéis de en medio y puede que lo más seguro es que se los haga súper fácil. Bueno, jefe derrotado. Y como vuelvo a repetir, fue tan sencillo que me dio tiempo a hacer hasta un poquito de beatbox por el camino. Otro la saca. Otro pacto hecho con Veneto a saber quién. Un tigretón. Pues ya está. ¿Con quién ha sido? Con Sun T y Sun Quan. Ala. Easy peasy. Ha sido fácil, muy fácil. Pasamos a la siguiente zona. Una zona con veneno tipo pantanoso. ¿A qué me recuerda esto? Esta zona nos llevó a su jefe, que es una versión de AliExpress de segunda mano de Miza. Así que con esto creo que lo dejo claro la dificultad que también implicó el derrotar a esta señorita. Cuando la derrotamos, no penséis que conseguimos el típico logro de final de nivel, sino otro diferente. Dado que había estado invocando NPCs para que me ayudasen el resto de niveles, cuando hacemos 10 de estos con un ayudante a nuestro lado, nos saltará este logro. Codo con codo. Has terminado 10 campos de batalla con un camarada. De lujo. Maravilloso. Otro 8. Para que no os confundáis, los campos de batalla son en realidad las misiones, ¿vale? Hay campos de batalla principales, las misiones principales, y campos de batalla secundarios. Los campos de batalla secundarios normalmente son súper cutres. Se basan casi siempre en ponerte en una zona así abierta y un jefe delante. Y ala, a darte de tortas con él hasta que lo mates. Y pasamos a la siguiente misión secundaria. Cuando consigamos completar 15 de estos campos de batalla secundarios, nos saltará un logro muy interesante porque es de plata. Muy fácil. Curtido en la batalla. ¡Oh! Ha dominado 15 campos de batalla secundaria. De lujo. Bueno, venga, va. Va, va, va. Conforme hagáis misiones con estos camaradas, estos subirán de nivel. Y cuando lleguen a nivel 10, os entregarán su set. La primera vez que eso ocurra... Es esto. Ha recibido ayuda de hermanos juramentados por primera vez. Guay. Perfecto. Continuando nuestra triste historia por las tierras de Wolong, nos llevan a Xiao Dung. Un jefe con guadaña, alas de Fénix y fuego. ¿Cómo le gusta este juego, el fuego? Bueno, si tenéis afinidad con el agua o invocaciones con afinidad al agua, se te va a hacer un paseo. Cuando derrotáis a este jefe, siguiente logro de historia conseguido. Otro que cae a la segunda. Chaval. Pero qué fáciles son los jefes de este juego. Ya está. Undo inquebrantable. Juramento con Xiao Dung y Xiao Dung Yuan. Fíjate tú qué gracia. Fácil, fácil. Team Ninja, cuando creó a este jefe en concreto, yo creo que pensó mucho en Genichiro Senda de Tomoe y al final se han liado. Se han liado con este jefe. Pero se han liado bien, bien. Pilláis el chiste. Se han liado. ¿Veis el nombre del jefe? O sea, a veces tengo un humor que yo mismo, vamos, es que yo debería estar en el club de la comedia y no aquí haciendo vídeos. Es que me estoy desperdiciando mi talento. Y lo sé. Lo peor es que lo sé. Y aún así sigo haciéndolo. Sigo desperdiciándolo. De este jefe, ¿qué deciros? Vamos a reencauzar un poquito el vídeo. Nada, que es otro jefe más, que utiliza el rayo, así que afinidad a la madera y easy peasy, ya está. Que pa'lante y que otro logrito. Ala. Dame otro logrito de estos típicos. Vale. Juramento con Xiangyao. Ya está. Y lo mismo que digo de la inspiración de ese jefe con Genichiro Senda de Tomoe, digo de este con Ecarim, pero versión fuego. Es que es así. Otro jefe que aparenta más de lo que luego es. Me gusta mucho el diseño. Como estáis viendo, los diseños de los jefes realmente merecen mucho la pena. Algunos incluso dan miedo. Nada más entras al combate dices, la que me va a caer, por favor. Y luego la que le cae es al propio jefe. Así que bueno. Otro logro de historia conseguido. Ahí está. Con Lu Bu. Madre mía. Por fin. Por fin. Ya estoy con este. Conforme vayamos avanzando en la aventura, iremos también descubriendo o activando misiones de entrenamiento. Me acuerdo de las misiones de entrenamiento de Nioh y Nioh 2 que eran un dolor. Algunas de ellas eran increíblemente complicadas. Ya no solamente el activarlas, el habilitarlas, teniendo que subir un arma a la máxima afinidad y demás cositas, sino también el hecho de que luego te enfrentabas a tres o cuatro enemigos ultra difíciles. Bueno, aquí en Wolong pasa lo mismo. Solo que salvo un combate concreto que ahora lo veréis, el resto son un paseo. Este combate concreto contra Hong Jin hay que hacerlo sí o sí, ya no solamente para el logro de todas las misiones secundarias, sino porque al derrotarla se nos van a habilitar o activar los hechizos finales de cada una de las diferentes ramas o elementos. Cuando los consigamos todos, que también os digo una cosa, para conseguir todos los hechizos yo no me he esforzado nada, ni he tenido que hacer nada especial, simplemente pasar misiones sin pensar en nada, llegas aquí, matas a esta y listo. Vas consiguiendo puntos para gastar en hechizos de forma totalmente automática y en todos los hechizos o campos a la vez. No tenéis que utilizar una clase de hechizo concreto para ganar puntos para ese tipo de hechizo y luego utilizar otros diferentes para ganar. No, no, no. Van subiendo a la par. No tiene sentido. Pero en fin, que me lío mucho. Matas a esta, consigues todos los hechizos finales, los activas y este logro. Maestro hechicero, ahí lo tienes. Has aprendido todos los hechizos. Jeje. Madre mía. Qué maravilla. Esto está perfecto. Como en la saga Souls, también tendremos invasores que vendrán a darnos por culo nada más en nuestra partida normal. Estos son espectros rojos que no son difíciles, son muy sencillos. También puede haber gente del online que invada nuestro mundo, pero como este juego no lo ha comprado ni el Tato, pues apenas os vais a encontrar con una o dos invasiones de gente real en lo que os dure toda la partida. Que ya digo que hay que ser tristes para dedicarte a invadir en este juego. Pero bueno, como el juego también cuenta con esta mecánica porque sabe que no va a vender nada, pues al final simplemente con ir avanzando de forma normal en vuestra partida tranquilamente, os encontraréis con estos invasores controlados por la IA, los vais matando y cuando lleguéis al décimo, pues salta esto. Ojo por ojo, ahí lo tienes. Ha repelido 10 invasores 10 veces. No, ha repelido invasores 10 veces. Perdón, lo mismo da que da lo mismo. ¡Hala! Seguimos avanzando, siguiente misión, nos enfrentamos al Aquaman que lanza rayos. Menuda contradicción en sí misma, un tío que está más en el aire que en el suelo. O sea, es un Aquaman que vuela pero lanza rayos. Es como que no tiene nada de sentido este jefe si lo pensáis. Ni usa el agua ni va por debajo del agua, va volando pero luego te lanza rayos que es contraproducente para él mismo. Es de verdad, pero ¿en qué pensaba esta gente? Bueno, que lo matamos, que esta noche cenamos pescadito frito y que otro logro de la historia principal que nos embolsamos. Ahí está. Jeje. Liubei. Listo. Como en este punto ya quería ir completando logros que se me iban quedando un poquito en el aire pero que podía hacerlos ahora mismo hice el de los sellos del tigre. Los sellos del tigre son un objeto que vas consiguiendo a lo largo de la aventura y que los puedes utilizar en cualquier banderita de estas para aumentar la afinidad con los NPCs. Es decir, vuestro rango de amistad podríamos llamarlo así que mejora sus características sus atributos y como he comentado antes cuando llegáis al rango 10 os dan todo su set por lo que merece la pena. Así que como en este momento podía hacerlo pues lo hice y otro logro conseguido ahí está. Llamamiento a las armas. Has usado 10 sellos del tigre. Wow. Nice. Otra cosa de la que hay que echarle de comer aparte a Wolong es en el sistema de mejora de armas. Las armas mejoran de nivel utilizando hierro. Hierro de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y las armaduras mejoran utilizando tela de nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya. Que ya. Ya está. ¿Qué es eso? Eso es todo. O sea, no hace falta más materiales. Solo eso. Cuando llegamos a conseguir un arma a máximo nivel nos darán un logro y cuando llegamos a conseguir una armadura de máximo nivel nos darán otro. Así de fácil. Así que estos son los dos logros. Ya está. Has fortalecido un arma hasta su capacidad completo. Yeah. El típico, típico logro. Al menos tengo que decir en su defensa que estos logros de llevar al máximo un arma o armadura ya sí que tienen un poquito más de gracia, ¿no? Porque ahí tienes que esforzarte mínimamente. Continuamos entonces la aventura. Otro jefecito que maté en directo por cierto. Un jefe que costó un poquito más pero tampoco demasiado contando con que estaba en directo con los nervios del directo y demás cositas. Pero bueno, digamos que este jefe sí que tenía un cierto patrón de ataque algo más variado y por eso lo salvó. Pero en fin, también cayó fácil. ¡Al límite! Pues es un jefe complicado. Mira, este es diferente, es complicado. Pero ya está. Y se va. ¿En serio no lo mato? Hasta luego. Y ahora ¿quién se nos da a sostenir el jade? Chiezi. Vale. Lazos familiares. Ahí lo tienes. Así un curamento con Hongying. Ya está. Llegamos a la traca final. A la parte digamos que ya acaba la aventura principal. Y sí, este es uno de esos jefes de final de aventura que piensas que van a ser increíblemente complicados. No voy a comentar nada aquí. Simplemente os voy a dejar con mi expresión y sí, mi comentario final cuando lo derroté. ¿En serio otro? Juramento con Yuan Shao. El más fácil hasta ahora. Madre mía. Iba under level. Iba horriblemente mal. Y me lo he hecho. Chapo. Y es que normalmente muchas veces sucede que en este tipo de juegos en concreto el jefe final no es el difícil difícil sino más bien el penúltimo. A ese siempre hay que temerle. En esta ocasión ya estábamos llegando al penúltimo jefe que es el anciano de la introducción el que parece que va a ser el más malo maloso y que encima hay dos fases. Es decir, la fase del anciano que seguramente te iba a dejar tiritando de viales tiritando de vida tiritando de fuerzas y luego viene la fase del dragón raro este que sería la que te masacra te machaca y te hace repetir una y otra vez el combate. Bueno, pues me costó dos tries. Fácil, ¿no? Lo siguiente. Aniquilador del mal. Ha derrotado a Yuji. Bueno. Qué cosa más cutre. ¿No será el jefe final? Pues no. No era el jefe final porque el jefe final estaba por llegar este Lee Sin con Katana. Pero Team Ninja a la madre que os parió que habéis hecho con este título. Ahora que hemos llegado al final de la aventura este es el jefe final y ahora vais a ver mi reacción, por cierto, cuando lo mate. Es que esto es de libro. El juego es un paseo literal si lo comparamos con cualquier niño que también es de Team Ninja. ¿Cómo es posible que un juego que se denomina Souls-like en el que debes de poner muchísimo de tu empeño para llevar una build optimizada, manejar muy bien los timings, el enemigo que tienes enfrente, saberse patrones, saberse muchas cosas. De repente, aquí, lo único que tienes que preocuparte en este título es el de tener el número de moral más alto que el del enemigo. O sea, la moral es lo único importante en este juego. La moral. Que uno sea optimista. Esto es un mensaje, seguro. Yo creo que Team Ninja lo que ha querido decirnos es que al final hay que tener positivismo ante la vida para superar cualquier adversidad. ¿Verdad que sí? Es una crítica realmente encubierta a cualquier Souls. Donde todo es decadente y todo es deprimente. ¡Claro! Ahora todo encaja. Es una crítica directa a Dark Souls. Ese juego es todo negativismo y este juego se basa en la positividad. ¡Qué maravilla! Entonces, madre mía con Wolong, pedazo de juego GOTY 2024 y lo quiero ya. No creo que ya hayamos acabado el juego, ¿no? Ese combate es una castaña. ¿Ya está? ¿Ese es el jefe final? ¿Al segundo try y eso que lo he hecho mal? Aquí hay algo plural. Aquí, espérate. No, 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 no. ¿What? ¿Ya? ¿Esto? ¿Este es el final? ¿Este es el final del juego? ¿El... ¿En serio? ¿El jefe final y el penúltimo jefe final? ¿Horrorosos? ¿No sirven para nada? ¿Y en serio? ¿Ya está? Hombre, supongo que nos darán el logro de... Enhorabuena, te has pasado el juego, pero yo qué sé. No, no, no. Espérate. Bueno, si este es el bueno. A ver. Bueno, ojos abiertos. ¡Hala! ¿Has escuchado la decisión del muchacho de los ojos vendados? La verdad es que no la he escuchado, ¿eh? Pero bueno. ¿Hay algo más? Pues sí, ni yo mismo me creía que ese hubiese sido el final del juego. Pero lo era. Ese era el jefe final. Ya hemos acabado todo. Solamente quedaba completar el resto de logros pendientes, como el de entregarle los caparazones a este señor. Un objeto que ibas consiguiendo a lo largo de la aventura también y que había que entregarle 20 nada menos. ¡Por fin! ¡Por fin! La máxima de caparazones de cigarra. ¡Qué trofeíto va! ¡Coñazo, la verdad! ¡Madre, me he recorrido todo el juego mapa por mapa para encontrar las puñeteras cigarras. Pero bueno, ya está. ¡Hala! Conseguido. Ascensión. ¡Qué pesadilla de trofeo! Y es que conseguir esos caparazones es un coñazo. ¿Por qué? Porque los logros de este juego están hechos para que consigas por ejemplo los caparazones, las tablas que son como pequeños fragmentos de historia que también están escondidos a lo largo de toda la aventura y te hacen repetir las misiones una y otra y otra y otra vez buscando cada uno de estos elementos para su logro correspondiente. Conseguimos los caparazones. Ya habíamos conseguido que este muchacho se pudiese mover de esta zona y con eso conseguimos que nos dé la última tabla. Recogí las demás del resto de misiones que ya habéis visto y nos dirigimos a por la última que nos habilitaba el gran logro del erudito es decir de haber conseguido todas las tablas del juego. Yeah! Vale, 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 vale. Entonces este está aquí que es el de las cigarras y para que te aparezca esto o sea para que se vaya él tienes que cargar esta aldea tienes que recargar el área un par de veces y entonces erudito ahí está ha recogido todas las tablas de lujo maravilloso otro logro similar es el de conseguir el máximo número de viales y mejorarlos al máximo dos elementos o dos ítems que iremos consiguiendo a lo largo de la aventura y que nos dejará un último que está oculto para ello hay que conseguir dos llaves la primera que justo acabamos de conseguir y la segunda que se haya aquí cuando tengamos las dos llaves vamos de nuevo a nuestra aldea principal y ahí se nos permitirá abrir dos puertas dos puertas que nos llevarán a un cofre que contendrá la última lágrima de dragón o esencia de dragón que por fin conseguiremos y que por fin activará el dicho solo grito lo que ha costado también esto que pesadilla una dos y tres frascos y pociones ala frasco curativo de dragón hasta su mayor capacidad y eficacia se acabó complicadito esto ha habido que recorrerse todo el mapa otra vez pero bien guay y atentos ahora porque una de las misiones que más me iban a costar y gustar al mismo tiempo era esta el logro trataba únicamente de completar todas las misiones secundarias del juego todas las secundarias y concluían con esta que iba a ser una especie de boss rash o lo que es lo mismo derrotar a todos los jefes del juego de forma seguida pero no fue así lo primero porque no fueron todos los jefes sino que empezaban con los enemigos digamos de base y acababan con un jefe y pasabas digamos a la segunda etapa pero no solamente era así de sencillo sino que encima cuando llegabas a un jefe el juego se autoguardaba ahí por lo que no tenías que matar a los jefes anteriores que ya habías derrotado y tercero porque no eran todos los jefes que habías derrotado en el juego sino que llegaban únicamente hasta este hasta el tigre y a partir de aquí la misión concluía o sea que poco sentido tienes una misión que puedes hacer super difícil de verdad y no la haces te quedas a mitad poniendo enemigos ahí aleatorios y jefes de la mitad del juego y ya en fin que derrotando a este jefe concluimos con todas las misiones secundarias y yo vamos que nos dan la uva toma cazando el gran ciervo ahí lo tenéis has dominado todos los campos de batalla principales y secundarios es decir todas las misiones principales y secundarias ya está ya está ya está ahí está toma otro logro y de oro siguiente logro yo creo que es una tontería lo único que tenéis que hacer es cuando lleguéis al final del juego os vais a una misión secundaria e invocáis a todos los NPCs que os ayudan en el juego y os saltará directamente simplemente no hay que subirlos de nivel ni absolutamente nada solamente invocarlos y ya ahí está ahí está es que desde luego los logros de este juego son un caso pero un caso un caso mirad os pongo en contexto del siguiente logro hay que venirse a este nivel y liberar a los monjes que están encerrados en estas especies de jaulas ¿no? para ello tenemos que conseguir una única llave que está en el nivel de abajo y que es súper sencilla vamos que se ve de primeras pues a partir de ahí le abrimos la celda a este monje y ya está yo pensaba que iban a ser más monjes y tenías que pues ir andando todo el nivel lo típico lo que estamos acostumbrados simplemente es esto abrirle la puerta y ya jajaja pues ya está ala conseguido jajaja jajaja y es que así van los logros de este juego os pongo otro ejemplo este señorito de aquí este pedazo de lagartijo gigante lanza rayos nos deja en paz en toda esta parte del nivel y es bastante peligroso el logro salta cuando lo matáis se supone entonces me preparé muy bien porque no baja de ahí no podéis utilizar ningún ataque a melee así que utilizando el arco los cucris cuchillos envenenados y demás le fui quitando vida y vida y vida pensando cuando le falte la última parte de su barra de vida seguramente baje al suelo y empiece el verdadero combate pues no cuando le falta un cuarto de vida ocurre esto que en serio jaja ni siquiera lo matas solamente lo jaja que lástima tío jaja pero que cutre pero que cutre este juego por dios ni siquiera lo matas pues ya hasta lo ha repelido menos mal que me queda el consuelo de que cuando llegas a nivel 80 ¿por qué 80? aaa ¿por qué? ¿por qué será? lo que podría haber sido 90 o 100 pero lo dejan en 80 te salta otro logro al igual que el trofeo fantástica forma que se trata únicamente de equiparte un set completo con arma y arma secundaria de 4 estrellas no hace falta ni que sea un set único sino con piezas sueltas ya te vale y estamos a dos logros para la gloria uno de ellos era el de alzar todas las banderas no todas las banderas y banderas pequeñas con las grandes ya te vale bien alto ahí lo tenéis jaja esta es la única que me faltaba ahí está ahí está ahí está pues ya lo tenemos listo y el logro final para conseguir el platino el de entregarle a todos los pandas un objeto es decir de nuevo tienes que recorrerte todos los mapas encontrar a los pandas y por fin te dan el logrito ahí está ahí está por fin por fin por fin se acabó dios dios ala platino conseguido que pesadilla de conseguir ese último de los panditas para mi el pandita es el peor del platino lo del platino es horroroso en este juego ya os lo digo sabéis lo que falta por hacer de este juego ya simplemente cogeis hacéis así hacéis así volvéis a la pantalla de título atentos que si no si no esto no se queda guardado esto lo tenéis que hacer obligatoriamente os lo digo ya hacéis así wulong tal cerramos juego vale ta 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 eliminar es vuestra opción vale el siguiente elemento es eliminar almacenar aceptar ay y eso sería todo este ha sido el camino hacia el platino en wulong que no sé si os he comentado que es un juego fácil no sé si lo he dicho alguna vez en este vídeo y cuyos trofeos son un chiste en realidad no tienen mucho sentido algunos menos que otro incluso como el tema de derrotar al jefe este que te lanza los rayos que luego se va volando pero que sentido o el de liberar a un único monje pero pero a ver es que no entiendo los jefes super fáciles y al final como veis la repetición una y otra vez de mapas para conseguir ciertos logros como los pandas las banderas las cigarras las tablas los frascos oviales para mejorarlo al máximo el dragón que te cura en fin un poquito pesado 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 yo creo que este juego tiene un platino muy sencillo pero muy pesado de conseguir cero dificultad pero mucha repetición y sin más aquí lo dejamos por hoy espero que os haya gustado espero ver sugerencias para este tipo de vídeos porque voy a hacer muchos más y nos vemos en próximos hasta la próxima chicos oh dios gracias Gracias.